Buenos días, buenos días, gusto saludarlos, también a ustedes buenos días, un gusto estar aquí nuevamente en la Mary Flakes. Primero que nada, démosle gracias al Señor por un día más de vida. Hay que darle gracias a Dios por la salud, por los amigos, por los equipos y también por todas las bendiciones que nos da. Y también todos los días hay que pedirle perdón porque como seres humanos no siempre hacemos las cosas bien. Pero también hay que pedirle que nos acompañe en cada esfuerzo que iniciamos para mejorar. Y hoy estoy contento por eso, porque ayer a las 8 de la noche le dije al equipo, ajá, ¿y dónde están los proyectos de Honduras se levanta? No, que tenemos aquí 58 por todos lados, pero que el clima no nos va a dejar ir a algunos. Le digo, quiero ir a uno, quiero ir otra vez a la Mary Flakes para ver cómo vamos. Y bueno, quiero felicitar al equipo porque rápidamente armaron todo y aquí estamos. Gusta verlo nuevamente, don Juan Pablo, me alegra mucho. Bueno, igual a Rudy, espero que cuando ya se les arregle su casita, podamos también compartir y que seas un ejemplo para lo que viene. Porque vida mejor tiene que multiplicarse aún más. A doña María Ester no la voy a olvidar cuando la visité en su negocio. Y me dijo, Fernando, ¿dónde está Fernando? Allá, me dije, Fernando, ¿cómo la vamos a apoyar? Pues aquí ella me dice, lo que necesita es un freezer. Pero ahora ya me le dieron un freezer y también un estante. Para que pueda también mejorar su negocio. Porque en Honduras no todo el mundo puede ser empleado de votos. Creo que es el momento donde el hondureño dé un paso y diga, yo quiero ser dueño de mi propio negocio. Quiero ser mi propio jefe. Y así sostener a su familia y crecer. Entonces, saber que hoy estamos con un proyecto piloto en 58 puntos en todo el país. que estemos atendiendo a 265 mil personas, que hemos generado 8 mil empleos en escasos dos meses, dos, tres meses, quiere decir que este proyecto es uno de los que más se tiene que multiplicar para reactivar la economía. ¿Y por qué estamos en el proceso de reactivar la economía? Porque la pandemia nos ha decaído fuertemente la economía de las familias y del país. Pero después tuvimos tormentas destructivas en otros lugares del país que nos dejaron de rodillas. Y por eso necesitamos acelerar la inversión para ponerle dinero en el bolsillo a la gente y generar empleo. Y aquí quiero agradecer de los que estoy viendo, que me invitaron a que viéramos este proyecto, el honor que se me hizo. Quiero agradecerle, porque fue con usted que hablé en un principio. Quiero agradecer también a otra persona que ha sido parte de mi equipo y que me ha ayudado a estructurar estas cosas, el Ministro Valdías. Gracias. Gracias. Jaime Sánchez, de igual manera, gracias a todos los líderes y lideresas que se pusieron de acuerdo y dijeron, esto, por aquí comencemos. Porque mire, don Juan Pablo, yo vengo de un lugar donde también hemos sido olvidados por siglos allá en la Empira. Yo sé lo que es ser olvidado. Pero ahora estamos en un proceso de llegar a la Honduras olvidada, donde está la gente que merece que el gobierno le eche una mano para poderse levantar. Y no solamente vamos a hacer estas huellas aquí, vamos a seguir. Y yo le tomo la palabra, don Juan Pablo, vamos a darle el consejo al próximo presidente para que no vaya a olvidar este proyecto que tiene que continuar, porque es tan hondureño el que vive en la Meriflex, como el que vive en las Lomas del Guijarro. Son los que aquellos tienen y los de aquí no tienen. Y vamos a dejar alta esa vara. Entonces quiero explicarles hoy, porque están conectados aquí, varios ministros que como un buen amigo que está aquí me dijo sacuda el palo porque hay unos que no se mueven. ¿Verdad, Jaime? Hay gente que hay que rogarla para que firme un documento. Y hay otros que están sentados solo ganando el sueldo. Y esa gente no puede ser que nos atrase los proyectos. Porque la necesidad está. El dinero lo tenemos. Y lo que ocupamos es que la cosa se mueva. Y si la fuerza de tarea de Honduras se levanta, en tres meses, ha movido todo este esfuerzo, y tenemos estos resultados, quiere decir que sí se puede. Ustedes que no me digan los de Invesa ya, que le meten un montón de trabas a las cosas, los de Salud que no me han nombrado todavía a la gente en primera fila, después de que les dimos el dinero, y están ya los procesos, y la gente no tiene todavía el acuerdo definitivo. Y así tenemos a otros también ahí poniéndole peros, ahí en Sedecoa, Nelson, revise, sacude el palo, porque hay gente que le pone muchos problemas. Igual en Invesa, igual en otros lugares, necesitamos mover la economía. Y para eso, ¿en qué vamos a invertir? Ojo, hondureño, en apoyar la micro y pequeña empresa. Y aquí está Luis Colindres para eso, con todo ese equipo. No solamente es darle el préstamo, o darle el freezer, o darle el estante, es enseñarle a manejar el negocio, a ver cómo consigue más clientes. Si don Juan Pablo vende fruta, ¿cómo le vamos a ayudar a estructurar ese negocio? Y que pueda ahorrar. Y a las mujeres que reciben el bono, queremos pasarlas por un proceso para que lo administren mejor, guarden su dinerito, les damos otra contraparte de Capital Semilla, y ponen su negocio. Ya estamos moviéndonos en eso. Veníamos hablando con Eralmo, y un mensaje al ministro de Finanzas. Dijimos que en estos meses que faltan, vamos a triplicar el presupuesto de inversión de vida mejor, para poner más techos, para hacer más pisos, ecofogones, letrinas, casas nuevas inclusive. Eso nos genera empleo, nos genera movimiento. El otro tema es invertir en infraestructura, de carreteras. Necesitamos hacer carreteras, hacer calles, reconstruir los puentes, hacer viviendas, porque eso genera empleo, y pone dinero en el bolsillo a la gente. El otro tema importante es el águro. Ahí vive el 47% de la gente. Estamos invirtiendo fuertemente en financiamiento, en donaciones, para que la gente cambie la manera de hacer la agricultura. porque hace tres años, porque hace tres años me di cuenta que allá en la colonia, un tomate, de esos que le llaman tomate pera, valía mucho menos de lo que vale una pulpería aquí en la Meriflake. ¿Saben por qué? Porque cuesta que venga hasta acá. Y estamos impulsando el agro alrededor de la capital para que venga producto fresco aquí. Eso genera empleo, pero también le da un producto de mejor calidad y a mejor precio a la gente más humilde y pobre. ¿Cómo es posible que el de clase media y el que más dinero tiene paga menos por la comida que el pobre? Eso no está bien. Entonces estamos revirtiendo eso. Y el otro gran tema de generación de empleo va a ser la construcción de vivienda. Vivienda donada, con vida mejor, con vivienda, pero también vivienda financiada a la clase media, donde le va a dar el Estado un bono como prima a la persona que tenga sus ingresos. Un bono que le permita después accesar a un préstamo a 20 años a solo 5% la tasa de interés anual. Anual. Eso nunca se había visto. Así es de que hay que aprovecharlo. Y de igual manera eso sirve para generar empleo otra vez. Alguien tiene que construir los bloques. Alguien va a abrir el hoyo para poner las alcantarillas. Alguien va a acarrear la varilla. La arena, la grava, el cemento. Tienen que haber electricistas. Entonces necesitamos reactivar la economía. Y un mensaje al Congreso Nacional. Ayúdenos a ponernos en el modo de reactivación de la economía para que los procesos sean más rápidos. y aquí este día hoy lunes queremos revisar cómo van estos planes. Ya no es que vamos a ir a hacer. Quiero ver lo que ya estamos haciendo. Yo quisiera preguntarle aquí a la distancia allá está el ministro póngame la pantalla para verlos ahí al ministro Nelson Márquez tiene que ayudarnos a reconstruir una gran cantidad de escuelas que se destruyeron. unas se destruyeron todas y otras necesitan reconstrucción parcial y otras necesitan casi todas revisar el sistema eléctrico y revisar el sistema de agua porque eso es crucial de cara a la pandemia. Pero tengo una queja porque la gente de la planeta en la Lima lo sabe. Yo fui a ver un kinder y un centro básico allá y todavía hasta antes de Semana Santa ni tan siquiera lo habían comenzado y eso no puede ser. La gente necesita que se le atienda rápidamente. Entonces ministro Nelson Márquez cuénteme cómo vamos con las escuelas para que nos expliquen uno o dos minutos y que también sepamos no solamente lo que se va a hacer en el distrito sino a nivel nacional lo que ya está comenzando hoy y qué necesita de nosotros para podernos mover más rápido. Adelante Nelson. Activa el sonido de Nelson ahí. Usted Nelson actíbelo. Mencionaba allá en San Pedro Sula en la Colonia Planeta el día de hoy está iniciando también. Hoy estamos aquí Espérenme ahí espérenme ahí entonces quiero que me mande video y foto para ver si es cierto y que los medios de comunicación que Andalón se haganme un favor manden a ver a la Planeta a ver si es cierto que están iniciando ahorita lo que dice el ministro Nelson. Adelante Nelson. Muy buen día efectivamente estamos hoy aquí desde la Colonia Pedregal en la Escuela República de Perú hoy con un número importante de padres de familia y de docentes aquí muy contentos porque estamos ya iniciando justamente ese proceso de reconstrucción que usted nos ordenó. 72 centros educativos con los que iniciamos a nivel nacional el día de hoy y justamente el que usted mencionaba allá en San Pedro Sur en la Colonia Planeta también el día de hoy está iniciando señor presidente así como usted lo ordenó. Así como hemos cumplido en esos 58 puntos que usted ha mencionado en Honduras se levanta en donde Sebecoas también ha estado y tenemos claritos claritos con nuestros equipos cuáles son los procedimientos transparentes y también eficientes que debemos utilizar para poder ejecutar este tipo de proyectos así lo vamos a hacer también señor presidente con el proceso de reconstrucción escolar. Mencionarle presidente que hemos recibido definitivamente por padres de familia a nivel nacional una gran aceptación y justamente que hay un grupo de padres de familia también que quieren saludarlo señor presidente por lo menos levantar sus manos de ahí para poder comentarle que están contentos de que se pueda hacer este trabajo aquí en la Escuela República de Perú vamos a invertir en este centro educativo alrededor de 13 millones de lempiras para poder cambiar totalmente el techo que colapsó con las tormentas Eta e Iota pero también son 725 centros educativos los que vamos a reconstruir a nivel nacional que paulatinamente vamos a irnos trabajando y esperamos más o menos a mediados de agosto haber ya invertido en cada uno de estos centros educativos además presidente mencionarle que el próximo martes de mañana en 8 estaremos arrancando ya con la construcción de los mercados artesanales que podemos construir todo el territorio el próximo y dos de la vivienda que usted nos pidió con la estrategia de utilizar a dos bloques eso es también algo importante porque va a generar una gran cantidad de empleo al igual que todos estos proyectos que usted nos ha ordenado señor presidente que podamos hacer hemos dado una instrucción para que la mano de obra no calificada se utilice mano de obra local o sea generación de empleo directamente en el lugar en donde se están construyendo los proyectos bueno muy bien Nelson el señor le iba a decir es importante que cuando sea un proyecto se le dé prioridad a la gente de la comunidad para que el dinero quede circulando ahí eso es clave y bueno saludos allá los padres de familia porque el camarero los que están allá saludos y bueno ánimo adelante y hay que reconocer en el caso de SEDECO haciendo parte de Honduras se levanta han hecho un gran trabajo mi queja va por otro lado porque esas escuelas deberían de estarse moviendo pero ya empezamos hoy sé que es un tema de procedimientos pero hay que moverse rápido bueno también tenemos aquí un problema en Honduras que muchas calles con las tormentas se destruyeron y se están teniendo que bachar y luego también dejarlas con un con una capa de cemento que permita darles esa durabilidad del caso y eso nos genera también mucho empleo así es de que tenemos aquí a entiendo que está de Inves Leana Martínez allá a la distancia entiendo que está por el sector de Talanga o ustedes me dirán Leana cuéntenos cómo van esos proyectos y dónde estamos comenzando porque hay mucha gente que se está quejando de que esas calles se están se deterioraron y si viene el invierno de aquí a mayo o junio se puede arruinar buena parte del trabajo que ya se tiene así es de que adelante Leana cómo estamos en el encuentro en la Meriflex y a todos los compañeros ahorita estamos exactamente en el kilómetro 8 de Vío de Agua Dulce a Cedro Presidente aquí se están atendiendo 24.75 kilómetros con una inversión de 39 millones esto va a beneficiar a todos los pobladores del Valle de Siria esto abarca municipios de Maral el Porvenir Cedro este es uno de los tantos proyectos que se van a hacer en el departamento de Francisco Moratán ya que tiene ahí como acompañante al gobernador Merlin Cárcamo aquí en Francisco Moratán vamos a hacer una inversión de 315 millones en bacheos y microcarpetas asfálticas como ya lo mencionaba mi solo no es escapar el bache sino también dejar una microcarpeta asfáltica se van a atender 236 kilómetros en Francisco Moratán aquí en este proyecto se están generando 19 empleos directos como podemos ver la mano de obra no calificada es local igual que en el resto de los bacheos y las atendiciones que se están haciendo en las carreteras a nivel nacional en bacheos y sellos a nivel nacional Presidente vamos a hacer una inversión de 1800 millones de lempiras atendiendo 1400 kilómetros de la red pavimentada a nivel nacional hoy estamos empezando con 15 proyectos simultáneamente en el resto de la semana vamos a estar atendiendo más y más red vamos a estar más o menos esta semana con 25 proyectos más y la próxima semana otros 25 proyectos de bacheos y microcarpetas asfálticas Muy bien es bueno Leana dos cosas comunicar el número de empleos que siempre se va a generar en cada proyecto hagan un mapa que publicitemos para que la gente se dé cuenta que ya se está empezando a trabajar y luego tener muy señalizado ahí porque hay mucho bache donde la gente si no tiene cuidado destruye el carro o puede terminar en una tragedia pero el otro elemento también no podemos irnos por los procedimientos normales Leana en el sentido de que no tenemos tiempo para reactivar la economía necesitamos movernos rápidamente en todo el mundo todos los países del mundo están invirtiendo ahorita en darle dinero en el bolsillo a la gente a través de bonos y también generación de empleo rápido pero si me van a hacer una licitación que dura 5 meses como la que estaban haciendo con un banco y a última hora la declaran fracasada estamos perdiendo el tiempo entonces yo quiero pedirles a ustedes que seamos justos con la gente para hacer procedimientos transparentes pero rápidos eso es sumamente importante así es de que saludos ahí a los de Inves y está también en el Valle de Sula en los bordos el ministro Leonel Ayala si en un minuto Leonel nos explica para que a través de los medios se dé cuenta la gente cómo se está avanzando ya en la reconstrucción de los muros y de los canales de alivio adelante Leonel así es señor presidente aquí estamos precisamente en el bordo que viene desde Guaruma hasta la colonia Oro Verde en la Lima se van a hacer un total de 56 proyectos de los cuales ya se hicieron 16 y se licitaron la semana pasada 15 de los cuales se están iniciando hoy el primero de esos 15 y a lo largo de esta semana se van a ir iniciando cada uno de los demás van a quedar 25 proyectos por realizar en el resto del Valle de Sula alrededor de 120 kilómetros se están engañados de 900 que son todos los gordos se van a desasolvar algunas partes como el canal maya que se va a desasolvar pero si es necesario continuar los proyectos adicionales que se van a hacer eventualmente como ser los tragados del Chamelecón así como el canal Chama y el canal maya y el canal Chama y el canal Martínez que lo van a hacer el nuevo instituto que va a trabajar aquí en el Valle de Sula pero nosotros estamos ya haciendo los trabajos aquí en el tramo entre Guaruma 1 y la colonia Oro Verde sobre el canal maya este canal maya tiene una inversión en la reparación de 62 millones de venturas y es un trabajo que va a ayudar a aliviar 950 kilómetros 900 metros cúbicos por segundo que logra como un alivio del río Chamelecón cuando hay crecida estos daños son daños que solo significan el 10% aproximadamente pero si es necesario entender que hay que hacer más obras como las represas y como los dragados que le hablé del río Lúa y del río Chamelecón aquí hay un poblador que puede hablar de la colonia Filadelsia que es el presidente del patronato señor presidente adelante señor presidente Jorge Vález le saluda soy una persona pues que estamos apoyando aquí a la colonia Filadelsia y agradecidos por la labor que están haciendo del bordo y nosotros estamos dispuestos pues a ayudarlos en lo que ustedes necesiten y antemano le digo presidente muy agradecidos esto los va a aliviar los otros los va a dar paz vamos a poder dormir porque este canal es que los otros los inunda las colonias Filadelsia y Roma entonces muy agradecidos y esperemos que este proyecto pues los venga a aliviar este gran dolor que tenemos todos nosotros aquí no ya sabe para eso estamos saludos a todos allá Leonel y solo para que el resto del país entienda el problema del Valle de Sula es que en 35 minutos con la primera tormenta se pasó del piso hasta casi el techo de las casas la gente lo perdió casi todo alrededor de unas 80 mil familias y hemos tenido que ayudarles a limpiar las calles a limpiar las casas a reconstruir las casas darles también para que tengan su par de camas su estufa porque ahí literalmente lo perdieron todo y si no se hacen estos bordos si no se hacen estas reparaciones como dice el poblador ahí la gente está durmiendo y de repente está lleno de agua la casa y tenemos que apoyarlos a ellos también bueno finalizamos con el ministro Roberto Pineda que está en Comayagua ¿qué estamos haciendo ahí para generar empleo y también para generar infraestructura Roberto Pineda? adelante y muéstreme los que están trabajando ahí póngale el audio Roberto ahí donde dice micrófono o oprimale aquí estamos revisando esto es uno de los proyectos también importantes de aquí de la ciudad de Comayagua y viendo todo lo que vamos a empezar a hacer el día de mañana hemos estado reunidos con cada una de las empresas para iniciar proyectos importantísimos dentro de este sector primero pues hemos hablado pues desde hace muchos días que es la paz marcar la esperanza un tramo que requiere importantísimo que ha estado deteriorado y proyectos también importantes dentro del territorio de Lloro dentro de Comayagua y el Paraíso también son importantes para el país nosotros estamos iniciando prácticamente con estos seis proyectos de aproximadamente 229 kilómetros y cada dos días vamos a estar iniciando con otros proyectos en los otros sectores de cada uno de estos departamentos quiero decirle pues que al final lo que necesitamos es como usted bien lo decía generación de empleo y esta generación de empleo lógicamente lo que significa pues el desarrollo para cualquiera de las comunidades que pueden ser intervenidas estamos al pie de la bandera presidente haciendo lo que nos corresponde y trabajando fuertemente para dejar unas duras completamente diferentes muy bien Roberto muchas gracias y saludos ahí a los vecinos de Comayagua estamos con un un boulevard ahí Comayagua es una ciudad de mucho futuro porque ahora estamos construyendo ya la terminal de Palmerola la idea es que va a fluir mucho el turismo ahí hay mucha producción agrícola en el valle de Comayagua también y de igual manera es uno de los departamentos que más café produce pero esto es todo un conjunto de cosas yo quiero pedirle a Eval todavía porque todavía sigue siendo ministro que me ayude en lo siguiente lo que ahora se ha anunciado que va a arrancar Eval hagámoslo de público conocimiento a través de un comunicado y que los medios de comunicación nos ayuden a ir a ver si el proyecto se inició preguntarle al vecino si lo están haciendo bien para que los medios de comunicación se conviertan en veedores en impulsadores de esto porque a veces a los ministros cualquiera les dice bien que ya comenzaron y cuando uno pasa por allá no ha comenzado nada aquí tenemos que cuidarnos todos de que la cosa camine rápidamente la verdad que se hagan las cosas así es entonces Eval si me ayuda con eso le voy a agradecer bueno quiero dejarles un último mensaje que me preocupa mucho a mi el país fue a una de las elecciones internas y hubo aglomeración de gente pudimos ver como se ha repuntado la pandemia los contagios pero en esta semana santa mucha gente también salió y se dieron aglomeración vamos a empezar a ver un pico durante toda esta semana que viene de contagios por favor a todos por favor usted tiene un periodo de dos días 48 horas si tiene cualquier síntoma vaya al centro de salud aproveche las brigadas o al centro de triaje pero no sea este atendido a que es cualquier gripe o a que es cualquier dolor de cabeza mejor vaya y descarte que no tiene COVID porque si tuviera COVID y en 48 horas se lo detectan con el tratamiento usted ya no va al hospital oigan bien entre 24 y 48 horas es el momento clave para que le diagnostiquen si tiene la enfermedad y se le pueda tratar después de 48 horas la gente se puede complicar y algunos terminan en un hospital y ya no se puede hacer nada mientras tanto a seguir distantes a seguir con la mascarilla a lavarse las manos constantemente con jabón porque eso es más poderoso para matar el virus que el mismo alcohol o que el mismo gel con alcohol agua y jabón si no tiene entonces con gel pero prestemosle atención a esto porque en todos los países del mundo la tercera ola de la pandemia es más fuerte que la primera y todos hemos tenido amigos que han fallecido otros hemos estado en un hospital cuando nunca habíamos estado esto no es un juego pues tenemos que cuidarnos los unos a los otros y el que salió a vacacionar o salió en semana santa a reuniones mejor que se esté quedito en estos 5 o 6 días que vienen para ver si tiene o no un síntoma y que no vaya a contagiar a su mamá a su abuelo o a la familia y hoy a los jóvenes les digo algo los jóvenes antes no salían contagiados mucho no les daba muy fuerte hoy estamos viendo en el mundo que mucha gente joven muere pierde la vida así es de que hay que cuidarse hay que cuidarse eso es clave mientras tanto seguiremos nosotros en el otro proceso de salud de ampliar las capacidades para poderlos atender bueno habíamos hecho un trato con con Casasola que al venir aquí él iba a traer algo de comida se acuerdan pero se ha perdido Casasola hablamos de cuajada hablamos de esto de lo otro pero como me dijeron que no estaba Casasola y el hombre es bueno para comer digo yo pues porque se le nota me imagino que iba a andar trabajando en otro lado yo le dije aquí a Erasmo y también a a como se llama a Tinoco que me le fueran a comprar algo y al final Erasmo también se perdió Erasmo ya les mandó a traer Olman ahorita ya viene ah bueno aquí el viceministro Olman Arbetta mandó a traer pizzas y frescos para que todo el mundo pueda también celebrar un poquito muy bien amigos y amigas apenas comenzamos con la Mary Flakes ministro Eval Díaz yo le voy a pedir que me agarre como como propio esta colonia para que sigamos atendiendo esto poco a poco y también a los líderes y lideresas que a veces se mueven por los demás a veces se quedan al margen tenemos que irlos atendiendo a todos así es de que huelen el ojo aquí a Eval y a los líderes que están aquí igual Luisito aquí hay mucha gente que puede tener su propio negocio Jaime y a todas las lideresas y líderes por favor hagan ese listado queremos inyectarle fuertemente a esta zona para que se levante y el presidente que venga como me dijo Juan Pablo le voy a dar un consejo le voy a decir vaya a atender la Mary Flakes y vaya a buscar a don Juan Pablo para que me lo diente ¿les parece? bueno saludos muchas gracias